Para ponerles un estate quieto a los amantes del alcohol y la velocidad, se tiene que aplicar la ley a rajatabla y dejar de ser omisos, pues en Guanajuato capital caen un sinfín de funcionarios estatales, municipales y federales sin entender que las copas al volante provocan muertes innecesarias, así lo afirmó Gerardo Fernández González, diputado del Partido Verde Ecologista de México. El problema que tenemos al día de hoy es que tenemos autoridades omisas, entonces mientras no estén cumpliendo lo que establece la propia ley, no es necesario hacer modificaciones más allá, lo que necesitamos es que cumplan lo que está establecido y que dejen de culpar a la ley de lo que ellos no están haciendo. Fernández González recordó que en el pasado tuvo que ocurrir un accidente muy catastrófico para que la autoridad, que de por sí es omisa, reaccionara con legislación al respecto. Sin embargo, no se han realizado grandes cambios desde aquel incidente. La última vez que se hizo una gran legislación al respecto fue en la legislatura antepasada, si me mueren o de falla, y fue una reacción ante un suceso. En León un muchacho de 14 o 15 años iba manejando con 6 de sus amigos a bordo y después de chocar fallecieron al menos 4 personas. Entonces, a partir de eso se hizo una modificación para que cualquier persona que fuera sorprendida en estado de veredad o manejando bajo los influjos del alcohol tuviera que ser recluida obligatoriamente, además de pagar una multa por 48 horas. Al finalizar, el congresista aseveró que la sanción que se tiene actualmente es la adecuada, pero la autoridad es omisa en aplicarla con los funcionarios que realmente infringen la misma. Esa modificación en la legislación es quizá el mejor elemento o la mejor herramienta que tienen los municipios para evitar que sucedan estas tragedias. Sin embargo, no están aplicando la ley. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Choguel Mendoza.